Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a multiplicar monomios que tienen exponente literal en sus variables antes de empezar quiero recomendarles unos vídeos donde explico más ejercicios de este tema y que seguro les van a servir para multiplicar monomios es importante recordarnos de la propiedad de los exponentes que nos indica que si yo estoy multiplicando en este caso dos potencias de la misma base voy a copiar la base y debo de sumar sus exponentes n más m eso nos va a servir acá aparte vamos a utilizar la ley de signos veamos el primer ejercicio tenemos 6m a la 2x más 8 que es la ese es el exponente menos 7m a la x menos 6 este es el exponente primero vamos a multiplicar los signos este es un signo positivo lo voy a colocar acá aunque no aparece siempre se coloca el signo positivo en aquellos números que aparentemente no tienen signo más por menos menos 6 por 7 42 hasta acá la multiplicación de los signos y de los eficientes de manera normal voy a copiar la base ya que hay potencias de la misma base y la base es m y debo de sumar sus exponentes en este caso debo de tomar 2x más 8 más x menos 6 para hacer más rápido este proceso y que no tengamos nosotros que estar escribiendo esto lo que podemos hacer es lo siguiente identificamos los términos semejantes y los vamos sumando de una vez 2x más 8 y en el otro exponente tengo x menos 6 si yo sumo esto recordemos que aquí tengo 1 como coeficiente 2x más x 3x 8 menos 6 tengo más 2 como respuesta quiere decir que 2x más 8 más x menos 6 que es la suma de los exponentes de estas dos variables me va a dar 3x más 2 hemos colocado el exponente que nos había dado como resultado a la hora de sumar estos dos exponentes es importante que veamos que 3x salió de 2x más x y que 2 salió de más 8 menos 6 podemos hacer eso en los próximos ejercicios y evitarnos una parte del procedimiento menos por más me queda menos 9 por 4 36 voy a copiar la x porque se copia la base y se suman sus exponentes 3m más 6 si yo coloco 3m más 6 me doy cuenta que no son términos semejantes entonces no se pueden sumar se deja expresado 3m más 6 ahora voy con a y veo que la y está en ambos lados voy a colocar y copio la base y sumo sus exponentes tengo 2m menos 1 2m menos 1 y acá tengo 6 recuérdense que el 6 es semejante al menos 1 entonces coloco más 6 opero esto y me queda 2m menos 1 más 6 me queda más 5 entonces el exponente de la y es 2m más 5 sólo se operan aquellos términos que sean semejantes en los exponentes de la misma variable y veamos ya el último ejercicio menos por menos más 3 por 2 6 voy a copiar la x porque se copia la base y se suman sus exponentes tengo 2a a la 3 voy a hacerlo de este lado 2a menos 3 como exponente de esta x y el exponente de esta es 3a más 2 debo de sumar esto y aquí me da 5a menos 3 más 2 menos 1 este resultado es el que va en el exponente de la x ya que 2a menos 3 3 más 3 a más 2 me queda 5 a menos 1 seguimos con la variable y y a la 4 a menos 6 por y a la 4 a menos 6 copio la base y sumo sus exponentes 4 a menos 6 más 4 a menos 6 ya que son los mismos se dan cuenta a la hora de operar me queda 8 a menos 6 menos 6 menos 12 ese será el exponente de la y y de esta forma ya tenemos el resultado es importante que vean lo único que hacemos es reducir o hacer una suma de polinomios con los exponentes de las variables en este caso tengo un polinomio acá y un polinomio acá entonces aparte de multiplicar debo de saber cómo sumar polinomios y les recuerdo que tenemos vídeos de este lado que les pueden ayudar si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios un saludo en los comentarios y